En la madrugada de este sábado las tropas rusas lanzaron una serie de ataques contra las fuerzas ucranianas que se concentraron en la región de Saporilhye. Las fuerzas armadas de Ucrania intentaron aumentar la concentración de fuerzas y medios en la parte de la región de Saporilhye para utilizar estas fuerzas y medios durante las próximas olas de contraofensivas. Una característica de estas nuevas olas de contraofensivas es el uso planificado de munición de racimo como arma de desminado con la ayuda de expertos de la OTAN. Según los informes militares, el plan de las fuerzas armadas de Ucrania sería lanzar desde varias direcciones ataques con munición de racimo sobre el terreno, específicamente en los campos donde se identificaron minas en dirección de Saporilhye para posteriormente enviar las tropas hacia el sur a través de los corredores ya despejados. Según los informes del mando militar de Rusia, las tropas rusas están haciendo todo lo posible para garantizar que estos planes del comando ucraniano sigan siendo planes. En la noche del sábado 15 de julio, se llevaron a cabo una serie de ataques contra objetivos militares en Saporilhye. Se trata de instalaciones de alojamiento para personal, equipo militar, almacenes con armas y municiones. Según el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, el ataque con drones cumplió su objetivo. Se informó de una detonación en un depósito de municiones de las fuerzas ucranianas que fue recientemente instalada en la isla de Hornetsa, en la región de Saporilhye. Por la noche también se reportaron fuertes explosiones en otras áreas en las regiones de Nikolaev y Nepropetrovsk. Según los últimos informes, los drones rusos atacaron la infraestructura portuaria en Nikolaev, donde había operadores de drones y el almacenamiento de estos drones, que según los informes militares de Rusia, serían usados por las fuerzas armadas de Ucrania para lanzar ataques de enjambre contra los barcos de la flota rusa desplegados en el mar negro. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.